Hola mis hermositas, estoy grabando, si, hola mis hermositas, como están, espero que se encuentren super bien, miren como estoy, traigo una camisa de mi espacito, bueno, traigo mi vestido aca, pero traigo, porque esta fresco, bueno, de hecho yo en mi casa siempre les digo, ahora aquí que como chingo, pero la verdad, la tengo fria, 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 este, pero ha estado el clima super feo, nos ha estado lloviendo demasiado, demasiado, no sé, desde el viernes, sábado, mucho, mucho, está lloviendo, se quita por ratos y vuelve otra vez, entonces, pues no sé, no sé que está pasando con este clínica, verdad, y pues solo quiero saludarlas, decirles que, pues, aquí este video ya ven, es de todo un poco, me maquillé, fui a comer, y todo eso, o sea, quiero que vean, y pues comparte con ustedes, y pues sí, aquí estoy ahorita en mi casa, en la salita, miren aquí, vincodijadita, 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 estoy viendo mis novelas esas grabadas, este, la de Rico y Lázaro, hermosa, esa novela está super bonita, ya veanla, de verdad, es una novela muy, 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 este, que tiene muchas cosas ciertas, entre la avaricia, la envidia, muchas cosas, muchas cosas, y pues, es cierto. Y pues así, es como la ven, y pues aquí este video es de, pues yo como siempre les digo, hermosa, yo no les muestro maquillajes, porque yo no sé maquillarme mucho, pero pues lo hago para convivir con ustedes, y todo, y pues sí, también pues me fui a comer, esos videos que van a ver a continuación en este mismo vlog, es del fin de semana del domingo, porque pues mi esposito trabajó sábado y domingo, déjame pausar, este, mi esposito trabajó sábado y domingo, pero el domingo pues salió temprano y fue cuando me eché mi manita de gato y nos fuimos a, a cómo se llama, a comer, y sí, pero, ay, no, y ahorita quiero ir a la Walmart, porque quiero ponerme mis uñas para enseñarle a mi preciosa, que dijo que ella, ya me mandó un mensaje, ya le contesté que ella va a ir a Walmart a agarrar el kit, no está caro, vale 15 dólares, yo la verdad no he ido, este, no he salido, no he salido, porque ahorita mucho a la calle, fui ayer, ayer, fui por, pero voy a comprar este, ay, anda un zancudillo y me caen gordos, este, fui a agarrar comida, este, y pues así es, yo por el rato, si voy, porque tengo que ir a agarrar agua, si voy, pues, pues, obvio les voy a bludear, bueno, no sé todavía, porque si está, está, fue el clima, la verdad, el ratito se pone así, miren, bien clarito, y el ratito, oh, oiga, feo, 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 y miren la novela, para que les voy a poner un ratito, sale, y pues bueno, mis hermositas, espero les guste en estos pequeños videos, esos pequeños que subí, que de donde me maquillé, donde fui a comer, las quiero mucho, solo quería felicitarlas, bueno, sí, felicitar a los que cumplen años, por qué no, felicidades, pero solo quería saludarlas a todas ustedes, desearles todo lo mejor, puras cosas positivas, puras cosas buenas, puro para adelante, ya saben, cancelen, 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 todo lo malo, todo lo negativo, tiran a la basura, y pues así es, este, y pues yo aquí sigo a huevo, nada, no a huevo, nada, porque pues en sí, pues tengo mi casa limpia y todo, pero lo que estoy es viendo mi novelita, y quería saludarlas, saludarlas, felicitarlas, y convivir con ustedes un ratito, y así es, así es de que, les mando un besote, y nos vemos en otro videito. Hola mis hermositas, ¿cómo están? Ay, qué requemado, Dios Padre, a ver, ¿cuándo se me va a quitar lo requemado? Este, buenos días, hoy es dominguito, ah, sí, domingo, es domingo, voy a echarme una manita de gato, ya saben, primero mi cremita, y pues más que nada, no, no para, para enseñarles mi make up, porque pues todos son igual, pero sí, para convivir con ustedes, espero ustedes estén también súper bien, ya me estoy quitando todas las uñas, bueno, de hecho, de hecho, esto todavía no puedo quitármela, y no me gusta forzar, porque no es bueno, no es bueno forzar eso, y puedo hacerlo con el drill, pero no, que se me caiga un poco a poco, como quiera, no he ido a la calle, no he ido a la Walmart, para agarrar el kit que le dije a la hermosa que, que me las iba a hacer, y con cuanto salía, este, y pues así es, ay, pero ando tan negra, tan requemada, nomás, mira, y pues es bonito ese color bronceadito y todo, pero, también las pinturas, pues también de modo de cambiar todo mi make, ¿verdad? este, entonces, pues así es, como la veo, pero bueno, y ya, 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 así es, ahora, me voy a delinear mis ojitos, mis ojitos, no, la, mi ceja, traigo ya pelillos, pero, yo espero que me las saquen, pero, yo espero que me las saque a otra persona, porque esa muchacha me dejó una arriba, y otra abajo, y, no sé, no me, no me agradó mucho, esta me la dejó, más hacia acá, y esta más hacia allá, con seis, van a anotar, yo pienso, ¿verdad? Y pues así es, ¿cómo la ven? Y pues ya, hermositas, mi esposito trabajando, ya ven, hoy domingo, ayer sábado, también trabajó, es lo que les digo, que ya la rutina, la rutina, la rutina del trabajo, hoy domingo, no sé qué horas vaya a salir, ay, me salí para afuera, a portar allá, todo esto se puede arreglar con meca, ya saben ustedes, este, no sé qué horas vaya a salir hoy, yo creo, vamos a ir por ahí a comer, o algo, no sé exactamente, como la ven, así es, esta me comí un tamalito, un tamalito de elote, que nosotros ya les dije, que a nuestro pueblo, le llamamos un chepo, pero en muchas partes, pues nomás por tamales de elote, así los conocen, y creo que no me agradó, no me cayó, pero estaba bien rico, porque las tripas, me estaban gruñendo, porque las tripas, no les agradó, como la ven, delicadas, ¿verdad? Bueno, voy a seguir haciéndome, las cejas, bueno, ya me eché de este primer, que tenía mucho, que no lo usaba, este primer, y voy a usar, maquillaje de MAC, ya me arreglé, según yo las cejas, yo sé que no me quedan igual, y es verdad, no, no me gustó a mí esta vez, y este, yo pensaba, que yo era la que me las delineaba mal, pero una hermosa me dijo, las cejas están mal, y si es cierto, tiene mucha, mucha razón, ella con lo que me dijo, déjenme mirar, también mis labios, si ven, si, que curioso, se ve, no todo, como ando de acá, si ven, pero bueno, lo bailado nadie me lo quita, verdad, y van llegando los tiegos, de mi hijo, y yo estoy haciendo el video, ahorita voy a, abrir la puerta, y pues bueno, así es de que, no sé, estoy grabando, sí, porque sí les platiqué, o no les platiqué, que cambié mi teléfono, este es un teléfono nuevo, porque, pues ahora que ando y por allá, sí les dije que se me afectó mi teléfono, se me perjudicó y todo, y pues bueno, este, déjenme, ya llegaron, ya llegó Teresa, mi consuegra, este, se me perjudicó con la soda, que le cayó, entonces, pues llegando de allá, fue lo primero que hicimos, cambiar mi teléfono, y este es mi teléfono nuevo, con el que estoy blogueando, pero, oh, déjenme ir, abrí la puerta, sale, ahorita las veo, ok, mire, ya me puse la base de maquillaje, y pues no, yo creo ponerme, me puse un poquito, revolví un poquito de, de este, de este concealer de LA Colors, con el maquillaje, para echarme las ojeras, porque, ahorita como que no quiero ponerme las muy, muy blancas, o sea, muy así iluminadas, porque, pues la verdad, no va con el color que traigo ahorita de mi piel, verdad, entonces, pues así, mejor, así le dejo, y ahora lo que voy a hacer, es, ponerme el polvito, un polvito así, es el de Milani, este que estoy usando, y todo el demás, lo voy a poner con esta, lavé todas mis brochas, también ayer, todas, todas, porque yo sé que, que no las he usado, todas, pero, pues duraron muchos días, más de 10 días aquí, sí, pues polvo y todo, yo no sé por qué, de todas formas, se mete polvo dentro de las casas, aunque uno cierre ventanas, aunque uno tenga todo bien cerrado, se mete polvo y todo eso, verdad, se ve blanco, pero ahorita lo acomodo, con el este, con el otro, ok, sí, porque dije, yo no tiene caso, que vaya y me agarre un maquillaje, más oscuro, y ya después, me estoy bronceando, pero, me estoy contorreando, pero no mucho, porque, la neta, ahorita no necesito tanto, tanto color oscuro en mi cara, entonces ahora voy a poner mi, mi rubor, ya llegó mi esposito, y todavía no acabo de arreglarme, típico, ya saben, y me levanté a las 11 de la mañana, si ve, ya, ya me estoy poniendo iluminado, bueno, de hecho, ya me lo puse, mire, ahora vamos a ver, que va a tirarme, voy a poner, y adéllame mis ojitos, ¿sale? ya, puse, puse, puse este bilet, de Milani, y pues ahora, hoy si quiero ponerme pestañas postizas, tiene mucho, mucho que no me pongo, y quiero ponerme unas, como la vez, tengo ganas de andar de pestañas postizas, toda glamorosa, a ver, que tal, le sale, ya mucho tiempo, sin ponerme, pues como que ya, ya hacen falta, ¿verdad? así es de que, ¡ouch! ahí se me aflojó el moco, pero no sé por qué, de verdad, no sé por qué, destornudé, y se me aflojó bien por el moco, deje que se seque, para pegarme la, viene para eso, a barrerse en el dólar, para que, no se me viniera el pelo, según yo, será que ya, vamos a ver, no me lo delineé, no me lo quise delinear, ahí viene, aunque les digan, que no es hermoso, así se pierde la costumbre, creo que ya me la pegué, no me gusta nada, nada me estira en el ojo, no sé por qué, pero no me gusta, aquí no quedo bien pegada, aquí no quedo bien pegada, como no, no me delineé el ojo, o sea, tengo que fijarme que quede bien, que claro, nunca le quedaron bien las cosas, ¿verdad? a ver, creo que ya, ahí se me ve el pegamento, y eso yo no quiero, bueno, ya me la pegué, ahora me voy a pegar la otra, bueno, mire, se me atoró el pollo, este fue mi maquillaje, simple y sencillo, me puse mis pestañas postizas, que es lo que hace casi todo, todo el trabajo, de que se vea, súper bien el make-up, ahorita voy a echar agüita, de esta, y pues a peinarme, a cambiarme, ya saben, así es de que, pues fue algo pequeño, solo quería convivir con ustedes, y las quiero mucho, les mando muchas bendiciones, y muchos besos. Las hermositas que venimos a comer, así en postre, al Ray Toto, ¿te llaman? Green Toto, Green Toto, y ya, hicimos estas bebidas, mire, les ponen una cucharita, por la fresa, porque hay bastante fresa, y pues ya ordenamos, yo me ordené unas hostillitas, y una ensalada, y mi esposito, ¿tú qué ordenas, Pati? Yo ordené un, un pedazón de carne, bróculi, él ordenó carne, bróculi, y así es de que, y otra vez, está lloviendo súper, súper bien, ¿cómo la ven? Pero bueno, se quita, horrible, se quita con ratito, y por un ratito, y me voy a mostrar mi ensalada, miren, mi ensalada, para empezar, se me antojó, y pues bueno, miren, ya me terminé, mi ensalada, y este es mi otro, el plato fuerte, y mi esposito, se pidió eso, miren, así es de que, provechito, ¿qué pasó, bien? Bueno, mis hermositas, ¿qué creen? ya salimos de comer, y como siempre, típico, no me acabo nada, pero me traje la comida, y pues ya, comimos, gracias a Dios, que divina, gusta, es que me llené, casi con la pura ensalada, como la venga, y ahorita, pues a ver, a ver, vamos a ir un ratito, al casino, y estaba lloviendo, bien feo, y ahorita, ya salió el solecito, bien, 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 bien chido, miren, y no me traje el labial, para retocarme, mis labios, se me olvidó, y no traigo, en mi bolsa, ya revisé, al revés, y el derecho, y no traigo, ni un labial aquí, y si traía uno, y lo saqué, lo saqué por mensa, pero bueno, así es de que, ahorita las miro, hola, hola, mis hermositas, ay, le hice igual que una, que yo hago sus videos, así le hace, hola, 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 y yo sin querer, le dice, ya venimos, ya nos divertimos, un ratito, venimos al casino, este, y pues, estuvimos un ratito, aquí divirtiéndonos, ya vamos para la casa, vamos a comer bien rico, bueno, ya les dije, verdad, obvio, vieron la comida, te la voy a calentar a mi esposito, lo que, las cositas, Javier, te la vas a ver, este, y me agarre el pelo, miren, dice un molote, un chongo, como le llame, así es de que, ya vamos, para la casita, miren, pensé que estaba grabando, y no, miren, ya se va a acabar la paleta, que vicioso, él es un amor, sin ganas, madre, le encantan, a él el hielo, que bello estás, cabrón, y no, y no, es un amor, ¡Gracias!